Hola chicos, buenos días. Hoy empezamos un nuevo mes, primero de junio del 2020. Bueno, vamos a empezar ya las clases. Primero con la canción de Bienvenida. A ver, uno, dos y tres. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Esta clase va a empezar. Muy bien chicos. Entonces hoy día vamos a empezar con el área de comunicación. Bueno, acá en la pizarra tengo. Miren chicos, ¿qué cosa es esto? Miren, qué bonito osito, ¿no? Es un osito. Muy bien. A ver, ¿qué tendrá este osito? Es un osito bebé, ¿no? Chicos, hoy día vamos a hacer una vocal y justamente con la palabra oso. ¿Cómo inicia esta palabra con la vocal? Ah, vamos a empezar a hacer una nueva vocal hoy día. Es la vocal O de oso. Muy bien, acá les presento la vocal O. Esta es la vocal O, chicos, miren. O de oso. ¿Y qué más habrá? A ver, vamos a ver. Acá tengo varias figuras. Vamos a pegarlo primero. ¿Para qué? Podríamos, estamos haciendo la vocal O. Oh, muy bien. Acá tengo, por ejemplo, una figura que empieza con la vocal O, que es... Ojo. Muy bien. Acá tengo otro. A ver, ¿cómo se llamará esto? Ustedes saben. Esta es una... Es una oveja. Muy bien, chicos. Acá tengo otro. Esta, ¿cómo se llamará? A ver, la mamá utiliza para hacer nuestras ricas comidas. Es una olla. Muy bien. Y acá tenemos uno más, uno más. Y también empieza e inicia con la vocal O. Es una oreja. Muy bien, chicos. Vamos a ponerle su nombre a todos, para que distingan. O, ya. O, la vocal O. Acá. Oveja. 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 Inicia con la... Tiene el mismo sonido inicial, ¿no? Que es con la vocal O. Y el último acá sería el oso. Oso. Todos inician con la vocal O. O, ojo. O, olla. O, oso. O, oveja. Y O, oveja. Y hay más, como oruga. Hay más. Ola. Ocho. El número ocho, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, la canción de esta sería... Y hoy, este... Ahora yo. Ahora yo. Yo ya sé decir la O. O, o. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a recordar... ¿Se acuerdan de las vocales que hemos aprendido anterior? Hemos aprendido la... La vocal E. Muy bien. Ustedes ya están conociendo, ¿no, chicos? Vamos a colocar todas las vocales. Y que ya... Tenemos... Hemos aprendido todas las vocales. Acá está la E. ¿Qué más hemos aprendido? A ver, acá tenemos otro. La... Y la I de isla. La I de imán. Esta es la E de enano, escalera, ¿no? Ahora la I de isla, de imán. Acá. Esta es la... U. La U de uva. Con salida inicial de uva. De unicornio. De uña, chicos. A ver, vamos a ponerlo más acá para que entren todas las vocales. Ahí. El otro. Y falta uno, ¿eh? ¿Se acuerdan? Esta vocal es... La vocal... ¡Ah! De araña. ¡Ah! ¿De qué más eran, chicos? De ala. De asa. Ahí está. Chicos, acá tenemos ya las cinco vocales, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí están las cinco vocales. Hoy día estamos conociendo la vocal O. Porque ya anteriormente hemos hecho la vocal E, la I, la U y la A. Muy bien, chicos. Ahora vamos a poner la canción completa de las vocales. A ver, chicos. Vamos a poner... Esperar que la DJ nos ponga nuestra música. ¿Dónde es la canción nomás? Ya. Ahora sí. Ahí viene la canción, chicos. A ver, más volumen vamos a pedir. ¿Cómo te enseñó la A? A, 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 A. ¿Por qué me enseñó mamá? A, 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 A. ¿Cómo te enseñó mamá? A, 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 A. A, 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 A. A, 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 A. ¿Qué la quiero oír a ti? A, 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 A. Ahora yo, A, 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 A. Yo que sé decir la O. Yo ya sé decir la U. U, 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 U. Porque me enseñaste tú. U, U, U. Y ya canto como tú. U, U, U. Canta A, 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 A. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya cantamos las vocales, ¿no? Ya sabemos. Ahorita están en desorden. Vamos a poner en la siguiente clase todo este coordenadito. Pero ya conocen la O, ¿no? Ya conocen la E, la I, la U y la A. Están las cinco vocales. Muy bien. Ahora vamos a hacer nuestras hojitas de aplicación. ¿Sí? A ver. En el cuadernito les he dejado esto, ¿no? Acuérdense que tienen que pasar con su dedito desde el punto donde indica la flecha. Pasen con su dedito y repitiendo. ¿Aquí está la vocal? ¡Oh! ¿Esta es la vocal? ¡Oh! Y la mamita le pregunta, ¿qué vocal estás haciendo? Y el niño responde, ¿es la vocal o muy bien? Como siempre, acuérdense, primero lo delinean. Línea. Empezando el punto y van delineando. De repente el niño lo va a levantar, levantar, pero igual que los continúen. Los de cuatro años que lo traten de hacer todo continuadito, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer es pegar. Vamos a embolear el papel, ya saben. Como siempre, se echa la goma y los cuadraditos ya están listos. Este papel crepé. Y emboleamos. A ver, para que el niño no se aburra, vamos cantando la canción. A ver. Hago una bolita, hago una bolita, hago una bolita muy pequeñita. Muevo los deditos, muevo los deditos. Hago una bolita muy pequeñita. Ahí está. Y mientras van haciendo las bolitas, también van pegando de esta forma. Acuérdense, siempre juntitos. Cada vez hay que decir al niño que lo presione más. Si es que de repente lo va haciendo así, no hay problema. Pero, como estamos haciendo continuada, tienen que mejorar cada vez. Y traten de decir que lo presione más, que lo presione más, hasta que esté bolita, ¿sí? Con sus deditos, acuérdense. Sus deditos, no la mano. Sus deditos. Así. Van haciendo todo alrededor hasta terminar, ¿sí? Ya saben. Luego, en la otra hoja estaba, donde el niño tenía que reconocer todas las vocales o y encerrarle un círculo. Entonces, le van preguntando cómo han hecho el grande y se van acordando. Y lo pueden encerrar en un círculo. Por ejemplo, acá está la O y lo encerramos en un círculo. El niño así va buscando. Suficiente que tenga uno y el niño va, este, viendo, este, mejor dónde encontrar las demás hojas, ¿sí? Y luego, en la siguiente hoja, está acá, dice, van a observar el modelo. El modelo de acá es la oveja. Muy bien, ahí está, muy bien, ahí está, encerradito, O, porque empieza con la vocal, su sonido inicial es con la vocal, O, oveja. Luego de eso, lo que tienen que hacer es marcar con X todas las figuras que tienen el mismo sonido inicial. En esta ocasión es con la vocal, O. A ver, esto de acá será una, es una, sí, ya muy bien, empieza con la vocal, O, no, sí, ya no. El de acá es una, oreja, muy bien, nuestra oreja, empieza, inicia con la vocal, O, oreja, sí, oreja. Entonces, lo marcamos X, a ver, yo lo voy a marcar, marcamos X, así. Y luego, seguimos con la siguiente figura, esta es una, donde la mamá prepara sus ricas comidas, es una, O, ya muy bien, empieza con la vocal, O, ya, sí, entonces también lo marcamos. Y esos chicos, muy pronto lo van a conocer, es un número, este es el número 8. Y algunos ya lo conocen como Mackenzie, este, Mateo, ¿no? Adriano también, 8. 8, inicia con la vocal, O, 8, sí, entonces también lo marcamos, entonces lo que tienen que hacer solamente es marcar. Pero si el niño quiere colorear, no hay problema, que lo coloree, así va practicando su manito, soltando poco a poco, ¿sí? Luego en la siguiente hoja, chicos, miren, escuchen, dice, la tengo yo, dice, la tengo yo, la tiene el yo-yo y el oso llegó. A ver, a ver, a ver, ¿qué será ahí? Las respuestas, ¿cuál será? Mira, acá tenemos las vocales, está la vocal O, la vocal E y la vocal U. Dice, la tengo yo, dice, la tengo yo, y la tiene el yo-yo también, el yo-yo tiene pura O. Y luego dice, y el oso yeyó. Oso, ¿con qué vocal inicia oso? A ver, ¿se acuerdan? Con la vocal O, muy bien. Entonces, ¿cuál será la respuesta? La vocal O, entonces lo que tienen que hacer es, van a encerrar y también si pueden lo colorear para que se vea, se vea mejor. Por ejemplo, yo lo puedo colorear de verde o el color que ustedes desean, lo colorean así. Que lo colorean de acuerdo a cómo van yendo el camino. No, que no inician de aquí ni de acá, que inician de, 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 desde donde se empieza a escribir, ¿ya? Y luego lo encierran en un círculo, dice. Lo van coloreando así, como lo estarían escribiendo. Y luego lo encierran, lo encierran en un círculo. Esta sería la respuesta de nuestra adivinanza. Es una adivinanza, chicos. ¿Ya? Muy bien. Y en la última. Bueno, esto creo que les he pegado solamente a los niños de cuatro años. Lo que tienen que hacer es, este, van a colorear todo lo que tienen el sonido inicial de la O. Como el anterior, pero esta vez van a colorear nada más. Por ejemplo, este es un oso. Muy bien, oso. Entonces, a ver, todos que tienen el sonido inicial de la O, este es una olla. Entonces, si inicia con la boca de O, sí. Entonces, vamos a colorear. Lo van coloreando. A ver, por ejemplo, tengo este plomito. Lo van coloreando así, de esta forma, o con el lápiz. Acuérdense que los niños de cuatro años, este, a ellos les dejo, este, para que ya vayan escribiendo y que escriban con lápiz, por favor. Que delineen con lápiz. No con plumón ya con lápiz. Ya tienen que manejar el lápiz. Y de la misma forma, van coloreando las figuras que siguen. Este es un perro. ¿Empieza con la boca de O? No. Y este es una... Lo que cuando vamos a la playa, ¿qué se forma son? Es una... ¡Hola! Empieza con la boca de O. Y está así. Entonces, van a colorear. Y este es un... Ocho. También inicia con la boca de O. También colorea. Muy bien, chicos. Eso sería todo por hoy. Y nos vemos hasta mañana en la siguiente clase, chicos. Espero que les haya gustado y cualquier consulta me escriben o le dicen a las mamitas que me llamen, ¿sí? Chao, chicos. Los quiero mucho. Nos vemos.